Bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Hoy tenemos dentro de nuestro Festival de Novela Negra y de Cine Negro y Criminal, Mazapanuar, que ya saben ustedes que llevamos desde el lunes, con unas jornadas muy intensas y muy interesantes. La verdad es que estamos aprendiendo muchísimo. Bueno, pues dentro de nuestro Festival tenemos un doble privilegio. Tenemos el ciclo también de maridajes cuánticos. También saben ustedes que durante este año hemos continuado la colaboración con el colectivo Ciencia a la Carta, con Arancha, con… ¡Ay, María José! Fíjate, hablo con ella y no me acuerdo, con Gaby, con Rubén, etcétera. Y bueno, pues para nosotros la verdad es que ha sido un gusto poder unir los dos ciclos. El festival, la literatura, con el ciclo de maridajes con la ciencia. Y qué mejor que nos acompañe esta tarde Adela Muñoz, que es Catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla, y nos va a dar una charla de lo más interesante y de lo más adecuada para nuestro festival. Arsénico por compasión, una historia del veneno. Cuando he llegado a la sala he visto la botellita que nos ha traído Adela, muy curiosa, muy sorprendente, ¿verdad? Nos recuerda todas esas botellitas que aparecen en las películas ambientadas en el siglo XIX, que aparecen venenos y que aparecen… Bueno, es todo una sorpresa, ¿no? O sea, ver esa botella y decir, bueno, ¿qué nos va a contar? ¿Qué interés va a tener todo esto para nosotros, para nuestra novela negra, para conocer y saber qué ha sido el veneno para la historia de la humanidad? Que ha sido muy, muy interesante porque ha hecho cambiar muchísimas cosas a lo largo de la historia. Ella nos va a contar, bueno, pues, todos estos temas, qué son los venenos, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, como les decía, qué mejor charla para nuestro festival Mazapanoar que la historia del veneno. Para presentarnos a Adela tenemos a María José Ruiz, nuestra querida María José, que ya la conocen ustedes también del ciclo anterior, del colectivo Ciencia a la Carta. Ella es también profesora de Química Inorgánica, lo cual son dos colegas. Vamos a aprender muchísimo de las dos esta tarde. Y, bueno, como les decía, pues, nos va a presentar a Adela. Como siempre también en nuestros ciclos, como ya hicimos en el primer ciclo y repetimos en este segundo, pues, esta charla está interpretada, como están viendo ustedes, al lenguaje de signos, por Ana María Manzano. Bueno, ya verán qué, bueno, qué eficiencia, qué rapidez y a veces nos sorprende porque, a veces, en ocasiones, estas charlas, aunque son divulgativas, pero tienen un vocabulario a veces un poquito complicado. Bueno, pues, con la rapidez con la que ella traduce y con lo rápido que hablamos algunos y algunas y que ella lo consigue interpretar perfectamente, pues, la verdad es que nos deja encantados y se lo agradecemos muchísimo. Por mi parte, nada más, porque vamos con el tiempo muy ajustado. Yo doy la palabra directamente a María José para que ella nos ilustre sobre Adela. Muchísimas gracias a ti, María José, y gracias a Adela también. Bueno, pues, voy a ser breve y es muy difícil, eh, aviso, porque Adela tiene un currículum impresionante. Ella, de todas formas, es una mujer de su tiempo y es tuitera. Y como primera carta de presentación he decidido poner la suya, lo que ella dice de sí misma. Y ella, en el brevísimo espacio que deja un perfil de Twitter para definirse a uno mismo, dice que es profesora de química en la Universidad de Sevilla, feminista, lectora y escritora de mujeres, actriz, perdón, actriz, aficionada y estudiante perenne. Y a mí es que me emociona, porque se puede tener un perfil más completo. Y es cierto, ella da clases en las facultades de química y de física en la Universidad de Sevilla. Ha sido vicedirectora del Instituto de Ciencias de Materiales en esa ciudad. Y hace su investigación con una cosa que es bastante sofisticada. Ella trabaja con radiación sin crotron para hacer difracción de rayos X, interpretación de estructuras. Y les puedo garantizar que trabajar en estas grandes instalaciones no es ninguna broma. Ha publicado más de 75 artículos científicos en revistas internacionales. Ha dirigido un montón de tesis. Tiene muchísimos proyectos de investigación. Y en los últimos años se ha dedicado a la divulgación. Y por ese motivo está aquí hoy. A mí me encanta que una señora con este bagaje y este currículum científico haya decidido que se va a dedicar a la divulgación de la ciencia y a la visibilización de las mujeres científicas. Porque parece mentira, pero en nuestro colectivo hay mucha gente que piensa que esto de divulgar es perder el tiempo. Que hay que dedicarse a otras cosas. Y Adela es el mismo ejemplo de que eso es una tontería. De que hay tiempo para todo y que se pueden hacer muchas cosas y se pueden hacer todas bien. Y no pasa absolutamente nada. Ella ha publicado en prensa escrita más de 100 artículos de divulgación. Ha impartido más de 80 conferencias. Y en esas conferencias ha ocupado fundamentalmente de la visibilización de la mujer científica. Además, ha publicado ensayos. Por ejemplo, ha escrito dos libros. Los dos los tenemos aquí a vuestra disposición. La historia del veneno, de la cicuta al polonio y Sabias. Yo he de decir que me los he leído los dos y que me han encantado. No es hacer la pelota. Me han gustado muchísimo. En Sabias ofrece una visión sobre lo que han sido las mujeres que han trabajado en ciencias muy completa. Con una cosa que le comentaba yo a ella antes, que me ha gustado mucho, que es las mujeres científicas en la Segunda República. Tiene todo un carpítulo dedicado. Todos sabemos quién es Marie Curie, pero muy poca gente sabe de las mujeres que hacían ciencia en España en esa parte del siglo XX, que no lo tuvieron nada, nada fácil. Entonces, esa parte del libro es una de las que a mí me ha gustado, aunque el libro completo está estupendo. Y la historia del veneno es fascinante. Hoy nos va a ilustrar, voy a decir menos, porque hoy nos va a ilustrar con parte del contenido de ese libro. Pero es fascinante, como decía Carmen, cómo ha influido el veneno en el devenir de los seres humanos a lo largo de la historia. El poder, el amor, los negocios en todos los ámbitos de la vida tiene su importancia. También ha escrito una biografía sobre Marie Curie, que ha editado National Geographic y que también ha traído un ejemplar. Además, desde febrero de 2016, corríjame si me equivoco, tenéis una compañía teatral. Algo así. Algo así, ¿no? Parece muy profesional cuando ponéis las imágenes. Y ella interpreta Marie Curie en una obra de teatro que tienen preparada para estudiantes de primaria y de secundaria, en la que diversas científicas interpretan a otras científicas de la historia para hacer llegar esto a los críos y a los adolescentes. Y llevan ya más de 24 representaciones y 6.000 espectadores. Ninguna broma, ¿eh? O sea, hay muchas compañías teatrales profesionales que igual les cunde menos lo de llevar una obra al escenario. Y, bueno, con esta trayectoria, como no podía ser de otra manera, tiene bastantes premios. Tiene el premio Meridiana del Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía a su trayectoria personal y profesional. Y, últimamente, también está luchando, si cabe todavía más, por el papel de las mujeres científicas y es la presidenta del Nodo Andaluz de la Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas, de AMIT. Y, por si le faltase una guinda al pastel, es una mujer solidaria que colabora con varias ONGs, una de ellas en Afganistán y otra que desarrolla proyectos de cooperación para ayuda a las mujeres en el Mediterráneo y en Latinoamérica. O sea, que tenemos a una ponente con un currículum difícil de resumir. Yo voy a parar aquí porque, si no, se nos va el tiempo y tenemos un acto después. Simplemente quería darles las gracias por asistir en nombre del colectivo Ciencia a la Carta y de nuestro patrocinador, Fundación Solis. Les emplazo a nuestra próxima actividad, que será una quedada científica en Toledo. Nos vamos a dar una vuelta por la ciudad, acompañados de unos cuantos científicos que, en diversas paradas que iremos haciendo, nos irán explicando cosas de ciencia en edificios y en localizaciones de la propia ciudad. Y, bueno, con mucho que decir, porque hay mucho más que decir, pero sin tiempo, les dejo con esta mujer inteligente, generosa y que hoy nos va a hablar del veneno. Muchas gracias por la cariñosa presentación. Bueno, yo creo que el mérito mío es tener ya algunos años. Hoy me he sacado la tarjeta dorada de Renfe y haber tenido la suerte de estar en un entorno que me ha permitido trabajar. Entonces, bueno, después de unos cuantos años pueden hacerse muchísimas cosas. Una de las primeras cosas que querría agradecer es que haya una traducción en el lenguaje de signos, porque tengo un cuñado y una cuñada sordos y no hay muchas cosas para este colectivo, que es bastante numeroso. Y, bueno, de todas las cosas que se han dicho aquí, lo último en lo que me engancharon es en lo del teatro. Esto fue un padre que le quería explicar a su hija, que tenía entonces diez años, que ella podría hacer cualquier cosa que ella quisiera, incluido científica. Entonces, en lugar de darle un libro o de llevarla a un museo, decidió que sería mucho más convincente si nos convencía a cinco científicas, que nos metiéramos en la piel de cinco científicas del pasado y que luego nosotras saliéramos contando lo que hacíamos actualmente como científicas. Ninguna éramos actriz ni teníamos experiencia, yo particularmente no. Yo dije que podía asesorarlo con los diálogos, con la información adicional para montar esta obra, pero él dijo que no, que él no quería actrices profesionales, sino que quería científicas. Y, bueno, terminó convenciéndome para que hiciera de Marie Curie. Tenemos por ahí una foto antes de la primera función, que pensábamos que iba a ser la última, y ya no van veinticinco, ya van treinta. Y nos han dado dos premios de la Universidad Abierta de Cataluña y de un concurso internacional que es Ciencia en Acción. Un concurso también muy, muy bonito porque recoge el esfuerzo de muchos profesores de institutos. Y, bueno, eso es una de las últimas cosas. A los sincrotrones ya voy un poquito menos porque no da el tiempo para tanto. Bueno, entonces hoy vamos a empezar, bueno, con esta fantástica vista de Toledo, con el Alcázar, que esto está tomado desde un cigarral donde estuve recientemente con motivo de la boda de mi hijo. Entonces, esta era una de las vistas. Es un sitio precioso y Toledo, para mí, pues tiene una significación especial. Bueno, el título de la charla es Arsénico por compasión. Es una película que yo creo que conoce todo el mundo. Es la historia de dos viejecitas adorables que, bueno, intentan arreglar o ayudar a pasar a mejor vida a unas cuantas personas que no eran demasiado felices usando Arsénico, pues, para ayudarlos en este trance. Bueno, he leído muchas críticas sobre esta obra. Hay quien dice que es una obra fantástica. Cari Gran creo que no estaba particularmente contento de su interpretación, pero el caso es que, bueno, que la película tuvo mucho éxito y habla del veneno usado, pues, como método para ayudar o acelerar la muerte de personas, pues, que aparentemente, pues, no tenían muchas ganas de vivir. Entonces, vamos a tomar el Arsénico como hilo conductor primero, porque el Arsénico es, sin duda, el rey de los venenos. Vamos a dar unos cuantos ejemplos del Arsénico. Hay muchos más, pero tampoco podemos contar todo el libro porque no hay tiempo. Vamos a hablar de cuatro casos significativos y bastante distintos. El Arsénico tuvo un papel muy relevante, por ejemplo, en el comienzo del Imperio Romano, porque el ascenso al… la herencia del Imperio de los tres primeros emperadores estuvo controlada más por el Arsénico que por la herencia genética. De todas… bueno, por los venenos en general y el Arsénico en particular. Pero luego otra de las épocas de gran esplendor del Arsénico fue en el Renacimiento. Nos vamos a la corte del Papa Alejandro VI, que era de origen valenciano, era un borgia, italianizó su nombre a Borja. Entonces, ahí es una de las primeras veces donde surge oficialmente el Arsénico como veneno. Luego vamos a ver un caso extraordinariamente curioso, que es el asunto de los venenos de la corte del Rey Sol. Este asunto es muchísimo menos conocido que el veneno de los borgia, pero tiene mucha más verosimilitud, porque hay una documentación original que se conserva hoy en la Biblioteca Nacional Francesa y que nos permite… bueno, que ha permitido a varios historiadores, pero que pueden seguir consultándose, seguir un proceso extraordinariamente truculento en lo que parecía que era el siglo de las luces, cuando se estaban creando academias científicas, cuando Francia estaba comenzando a ser una gran potencia, cuando la corte del Rey Sol era deslumbrante. Bueno, pues entonces tuvo lugar un asunto muy sordido que tenía como protagonista a los venenos. Luego nos vamos a dejar las cortes, las cortes papales, las cortes de los reyes, de monarcas tan poderosos como Luis XIV, y nos vamos a ir a unas casas particulares y a unas señoras que tenían un especial concepto de la solidaridad femenina. Son las tofanas. Cuando hablo de estas tofanas, en varias de las conferencias que vi, cuando salió el libro y luego posteriormente, muy frecuentemente sale alguna persona entre el público que recuerda que en su pueblo su abuelo o su tío abuelo contaba de algún caso parecido. De hecho, he encontrado tres casos más, aparte de los incluidos, en el libro de esta especial solidaridad femenina. Luego vamos a hablar de Madame Lafargue. Es también un caso particular, pero que tiene mucha relevancia científica porque fue uno de los primeros casos mediáticos donde ya se usó un método toxicológico para detectar las huellas del arsénico. Bueno, un gran escritor como Alejandro Dumas fue el periodista desplazado hasta el sitio de los hechos para describir personalmente todos los datos del proceso. Seguimos con los venenos inorgánicos. Yo soy química inorgánica, entonces seguimos con los venenos inorgánicos y ahora vamos a hablar del mercurio. El mercurio es un elemento que no tiene una gran trayectoria como veneno criminal, pero que, sin embargo, sí vamos a ver que ha envenenado a muchas personas involuntariamente. El mercurio, como todos sabemos, hasta hace muy poco era una sustancia omnipresente en nuestras vidas, en termómetros, en interruptores de luz, en muchas fábricas, y hoy ha desaparecido como consecuencia de algunas de las cosas que vamos a ver aquí. Bueno, luego vamos a uno de los venenos que yo creo que han dejado en la historia una huella más sombría y más triste, el cianuro. El cianuro es, bueno, la sustancia que se empleó en las cámaras de gas por parte de los nazis. Es espeluznante cómo se usó el conocimiento científico y la eficacia de un diseño ingenieril para matar a cuanta más gente mejor con el menor costo y en el menor tiempo. Bueno, el arma letal fue cianuro, pero aquí vamos a usar, vamos a hablar de una época, o sea, de un uso del cianuro muchísimo menos sombrío. Una persona extraordinariamente brillante como fue Alan Turing, brillante científicamente, brillante como matemático, brillante también como filósofo porque pudo ver la posibilidad de una existencia de una inteligencia artificial y luego también era un deportista con unas facultades extraordinarias. Seguimos en Inglaterra y prácticamente estamos en el mismo año y ahora nos vamos al talio. El arsénico es conocido por todos, el talio, sin embargo, es un elemento que se descubrió a finales del siglo XIX y que tiene una corta pero muy brillante o muy eficiente carrera como veneno. Vamos a hablar de un caso particular de uno de los envenenadores más jóvenes que ya con solo 13 años envenenó a su madrastra. Era de nuevo un hombre, no todas las envenenadoras son mujeres. Y luego, para terminar, vamos a hablar con un elemento que tiene una relación directa con este bote. Este bote me lo he traído porque es un bote cuyos principios activos son radio y torio. Son dos elementos radioactivos y botes como estos fueron vendidos en las farmacias de toda Europa, incluidas las españolas. Este costaba 26 pesetas. Yo creo que esto es de los años 40 o así. Y esto firmó el busto. Bueno, el radio, antes de que se supiera su posibilidad de ser un arma letal, fue empleado, bueno, para curar cánceres. Bueno, se ha desarrollado la radioterapia muchísimo más y hoy es mucho más segura y mucho más eficiente, pero durante una época el radio fue una sustancia cura todo. Entonces, bueno, hay una crema de belleza llamada Torradia, pues para lucir un cutis brillante. Y esto era, yo no sé si para mejorar el busto o la respiración o los pulmones. Bueno, el radio tiene relación con el polonio porque fueron descubiertos por la misma persona, por Madame Curie. Y este bote de radio ha sido responsable de que casi no pudiera estar aquí hoy porque ayer estuve hablando sobre la genialidad de Madame Curie en Niza y llevaba en una maleta de mano esta botella. Entonces, desde fuera era bastante sospechoso. Entonces, la han sacado, han visto que estaba vacía, pero no han visto que en su día, hace 80 años, contuvo radio. Posiblemente, si no, tampoco quería desprenderme de ella porque es un objeto de museo. Bueno, pues vamos a ir entrando ya. Vamos a ver primero que el arsénico, aparte de ser el principio activo de los envenenadores desde la época del Imperio Romano, tiene muchísimas otras caras. Es sin duda el rey de los venenos porque tiene unas sustancias que son incoloras, inodoras, o sea, no se pueden detectar. Un agua que tiene arsénico, pues aparentemente no tiene nada, tampoco tiene sabor. Y luego son bastante solubles. Bueno, oficialmente el descubridor del arsénico es San Alberto Magno. Es un dominico del siglo XIII que es el patrón de los físicos, químicos, matemáticos y biólogos. Nuestra fiesta es el día de San Alberto Magno, el día 15 de noviembre. Sin embargo, este elemento era conocido desde muchísimo antes. Hay indicios, bueno, se han encontrado unos restos de unas aleaciones cerca del Mar Muerto que tienen una adición de arsénico para hacerlas más duras. De hecho, de los únicos dioses romanos y griegos deformes es el dios de la fragua. Posiblemente, desde mucho antes de haberle dado nombre o conocer sus propiedades físicas, se sabía que el hierro se endurecía cuando se le añadían las sales de este elemento de arsénico. Estos son los dos sustancias químicas que contienen arsénico, el rejalgar y el oropimente. Son unos nombres preciosos. Oropimente significa pigmento dorado y se confundió mucho con el oro. Bueno, la cara más siniestra del arsénico, que como digo, es uno de los elementos que se investigó primero cómo detectarlo, porque ha sido el rey de los venenos, y tuvo una época dorada a finales del siglo XIX, cuando los bancos dieron en inventar el producto que eran las pólizas, los seguros de vida. Entonces, pues había muchas personas que habían suscrito estos seguros y que no terminaban de morirse. Entonces, se empezó a usar el arsénico y fue el primer elemento para el cual hay un método toxicológico muy bien descrito y extraordinariamente fiable. Sin embargo, aquí tenemos la otra cara del arsénico, que es el envenenamiento masivo que afecta a varios millones de personas, porque en las aguas de los ríos que hay en la cuenca del Himalaya, esas aguas contienen unas cantidades de arsénico superiores a las que el cuerpo humano puede tolerar. Hay unos casos parecidos, por ejemplo, en el norte de Chile, en Antofagasta. Lo que pasa es que en un país con un nivel de desarrollo medio, cuando se han detectado estas contaminaciones, pues se han puesto medios para remediarlas, para quitar el arsénico de esas aguas. Hay también algunas regiones de China, algunas regiones de Rusia. El problema del dueño, los dueños de pies como estos, es que en la zona de Bangladesh se hicieron, financiados por UNICEF, del orden de 8 millones de pozos que permitían a familias extraordinariamente pobres tener acceso a un agua libre de gérmenes que transmitían enfermedades infecciosas. Pero, a la larga, la ingestión de estas aguas, que tenían una cantidad de arsénico diez o cien veces superior a la tolerable, Envenenamiento crónico, uno de cuyos síntomas más llamativos es este engrosamiento de la piel, de las manos y de los pies. Luego, también hay una incidencia enorme de cánceres de vejiga y de otras muchas. Y, bueno, un estado general con mucha menos fuerza y, bueno, con un mal funcionamiento de muchos órganos. Esto no es instantáneo y hay muchísima gente que sigue bebiendo el agua de estos pozos porque es una muerte dilatada en el tiempo o una muerte segura. Entonces, bueno, la ciencia tiene las llaves para remediar estos envenenamientos, pero lo que no hay es dinero o voluntad para ponerles fin. Aprovecho para recordar que, desafortunadamente, beber agua contaminada sigue siendo hoy la principal causa de muerte en el mundo. Y algo tan fácil como es añadir cloro es una forma muy simple de potabilizar agua. Pero, bueno, estamos hablando de regiones que no tienen las infraestructuras básicas necesarias para tener este agua potable, que todos disfrutamos sin darle importancia la que realmente tiene. Vamos a seguir viendo unas caras desconocidas del arsénico. Tenemos aquí a Paracelso, según algunos, el primer científico, según otros un charlatán. Fue la primera persona que puso en duda lo que decían las autoridades, como por ejemplo Aristóteles. Y él decía que aprendía más de las curanderas y de las herboristas. Y, bueno, entrando a los hospitales y viendo las enfermedades y los síntomas de la gente, que leyendo los libros donde se hablaba de los cuatro humores. Luego, aquí tenemos este paisaje fantástico, los Alpes Estirios, de una zona que hoy está en Hungría, creo. Pues bien, en estos Alpes Estirios había, a finales del siglo XIX, unos campesinos que usaban las sales de arsénico como una especie de sal que echaban en sus comidas sobre el bacon. Supuestamente esta sal, que era el óxido de arsénico, pues hacía a los hombres más viriles y a las mujeres más guapas porque les producía un enrojecimiento de las mejillas por la rotura de los capilares que hay en esa zona del cuerpo. Estas personas desarrollaron una tolerancia al arsénico, pero obviamente esto dio también lugar a unos envenenamientos crónicos, unas esperanzas de vida extraordinariamente cortas y luego enfermedades tipo bofio o algunas otras enfermedades como cretinismo. Pero hay un congreso que tuvo lugar en Alemania, creo que en el 1860, donde varios de estos campesinos, delante de los científicos, de los médicos que asistían a este congreso, ingirieron una cantidad de arsénico que era suficiente para matar a una persona adulta sana y volvieron al día siguiente, para sorpresa de todos los médicos que asistían a ese congreso. Pero en esta zona la esperanza de vida de estos comedores de arsénico era bastante pequeña. Y luego aquí tenemos otra persona que es el doctor Ehrlich, que fue interpretado por el actor Edward G. Robinson porque el doctor, el profesor Ehrlich, después de probar, creo que decenas de miles de sustancias, dio con un derivado del arsénico que él llamó Salvarzán, que fue la primera medicina realmente eficiente contra la sífilis antes del descubrimiento de los antibióticos. También tenía unos efectos secundarios, bueno, no particularmente positivos, pero de hecho curaba, bueno, fue el primer remedio realmente eficaz. Como colofón decir que los últimos años de la vida de Ehrlich fueron terribles porque distintas confesiones religiosas, ortodoxos, cristianos, católicos, protestantes, lo atacaron durísimamente porque pensaban que la sífilis era un castigo divino y la persona que había descubierto una cura realmente eficaz contra esta enfermedad pues era un anticristo. Y luego tengo otro de los venenos que no he podido traer hoy porque ya con este era suficiente, que es el arsenito de potasio. Esto estaba también en una casa de mi familia, posiblemente sea de los años 30 o 40, es la disolución Fowler cuyos principios activos son arsenito potásico. El profesor Fowles, un médico inglés a mediados del siglo XIX, un heredero de la filosofía de Paracelso, que empezó a usar los arsenicales en el siglo XV-XVI, apenas había medicamentos, y el arsénico pues mataba algunos gérmenes nocivos para el hombre y hacía daño al hombre pero menos. Bueno, pues el profesor Fowler pues patentó esta disolución para tomar asiduamente como un tónico. Una de las personas famosas que tomaba esta disolución Fowler de una forma asidua era Charles Darwin, y posiblemente alguna de sus paranoias tuviera relación con esta ingesta sistemática de arsénico. Pero bueno, vamos a ir ya. Bueno, en todos estos casos fue usado como medicina o como un remedio para mejorar la salud. Vamos ya a la cara más habitual del arsénico. Bueno, nos vamos a Roma. Estamos en el año 1492, es el año en que Cristóbal Colón descubre América, pero es también el año en el que el cardenal Borgia, procedente de Valencia, Borgia, procedente de Valencia, había cambiado su nombre a Borgia y es investido, elegido papa con el nombre de Alejandro VI. Aquí tenemos una de las cuadros de las representaciones de este papa, hecha por Pinturicio, que está en las dependencias de los Borgia en el Vaticano. Y aquí tenemos una curiosa definición recogida por el francés Cabanet-Senas, Poisson et Sortilège, que explica cómo fabricaban los Borgia su veneno. Sacrificar un cerdo, de él sacar sus entrañas, rociándolas con arsénico. Colocarlas en una vasija de cobre durante 30 lunas y 30 soles, aguardando su total putrefacción. Sacar la masa putrefacta y recoger los líquidos. Desecar estos para obtener una cristalización, una especie de polvo blanquecino parecido al azúcar. Guardarlos en una cajita de metal, preferentemente oro. Bueno, el ingrediente activo, obviamente aquí, aparte de otras sustancias tóxicas, pero que se eliminarían con la cristalización, es, obviamente, el arsénico. También podríamos tener fósforo como consecuencia de la descomposición de los huesos. Era el principio activo de los Borgia. Los Borgia, como todos los príncipes renacentistas, no tenían ningún reparo en emplear distintas armas. No solamente los venenos, sino también la daga o la daga. Fundamentalmente, las armas de fuego no estaban tan extendidas para llevar a cabo su obra o para mantener su poder. El veneno, como digo, era un arma usada prácticamente por todos los príncipes renacentistas. Entonces, un signo de estatus era que todos estos príncipes, tanto los de la iglesia como los laicos, tenían sus probadores, que los acompañaban a todos los banquetes a los que eran invitados, incluso dentro de sus propias casas, y probaban todas las bebidas y las comidas antes que sus señores. En la Roma imperial ya también existía una especie de sindicato de estos degustadores o probadores. Leí ayer o antes de ayer que se han identificado que Hitler tenía tres probadoras que probaban todo lo que él quería o tenía que comer o que beber. Bueno, según algunos, Alejandro VI fue, en cierto modo, el desencadenante de la Reforma, porque una de las primeras cosas que hizo fue llevar al Vaticano a sus cuatro hijos y el veneno de su familia, la Cantarela o algo parecido. Los más conocidos de esos hijos eran, por un lado, César. César era el general de los ejércitos del Vaticano, fue el que inspiró a Maquiavelo, el personaje del príncipe. Era un gran estratega militar, no tenía su ambición, no tenía límite. Bueno, también su arrojo y su valentía, pero tampoco tenía ningún límite a la hora de conseguir sus propósitos. Entonces, él usaba de sicarios, de asesinos a sueldo, usaba la daga, usaba veneno, lo que hiciera falta. Era también extraordinariamente violento, pero, como digo, fue elegido por Maquiavelo como modelo de su príncipe. Y luego tenemos a su hermana, Lucrecia Borgia, de la cual tenemos el cuadro de Bartolomeo Véneto. Hay un libro de Mario Puzo, donde ella comienza con un anillo que tiene un recipiente para guardar veneno. Entonces, ella, para desembarazarse de uno de sus adversarios, vierte, bueno, abre ese anillo cuando no se da cuenta él, lo vierte en el vino que él va a tomar y este adversario cae fulminado. Yo creo que la realidad, bueno, esta novelación de Mario Puzo tiene una gran fuerza dramática, pero yo creo que la realidad se ajusta mejor a este otro cuadro de Pinturichio. A Lucrecia Borgia la casaron por primera vez su padre y su hermano César, cuando tenía solo 13 años y fue usada como moneda de cambio a lo largo de toda su vida, con las sucesivas bodas, para establecer alianzas con las familias más poderosas de Italia, para favorecer los intereses o del Vaticano o de César Borgia. Por otro lado, dicen que César sentía una inclinación podrella enfermiza y, de hecho, a Lucrecia no le duró ni un novio ni un marido vivo mientras César estuvo cerca. Finalmente, bueno, ella terminó siendo mecenas de las artistas, sustituyó a su padre al frente de los negocios del Vaticano cuando no estaba en Roma y luego a su esposo en Ferrara. Su esposo nunca fue su cuarto esposo a Roma. Y bueno, como muchísimas otras mujeres de la época y hasta épocas muy, muy recientes, Lucrecia murió de un mal parto con 39 años. Entonces, las evidencias históricas es que fue una persona extraordinariamente inteligente, sensible al arte y una marioneta en manos de unas personas como su padre y como su hermano. Y, como digo, no escapó al destino de otras muchas mujeres, que es a la muerte como consecuencia de un mal parto. Bueno, vamos a ir ahora a otro de los momentos cumbres del Arsénico. Nos vamos a otra corte, nos vamos a la brillante Versalles. Entonces, estamos en el último tercio del siglo XVII y cuando el rey Sol, Luis XIV, ejerce como un monarca absoluto. Hasta tal punto era admirado por sus súbditos que estos se desvivían incluso por padecer las enfermedades que padecía su rey. Bien, aquí tenemos una de las imágenes de Versalles, que terminó él, el rey Sol, convirtiendo en el lugar oficial de la corte. Pero, frente a toda esta brillantez de este gran palacio lleno de una decoración ostentosa, de cuadros, de tapices, de porcelanas, cerámicas, hubo un asunto bastante turbio. Por un lado, tenemos una bella y muy ambiciosa amante, que durante muchísimos años, casi 20 años, fue de hecho la reina sin corona de Versalles. Estamos hablando de Atenaïs de Rocher-Shoah, la marquesa de Montespan. Y en este cuadro aparece con cuatro de los hijos que tuvo con el rey Sol, cuatro de los bastardos. Y luego, junto con esta mujer, pues teníamos el mayor número de brujas y adivinas de la historia de París. Hay algunos historiadores que hablan de 2.000 y otros que hablan de 4.000. Una de las más famosas es Catherine Desailles, más conocida, era Montboisant, el nombre de su esposo, y era conocida como La Boisant, La Vecina. Era una de las brujas más famosas. Bueno, con estos personajes y algunos otros surgió la fer, el asunto de los venenos. Todo comenzó con la que yo diría que es la más mala de entre todas las malas, que es la marquesa de Primbillé. Aquí tenemos un cuadro alusivo a una de sus fechorías, que era el envenenamiento de su padre para heredar su fortuna. Aquí está su padre bebiendo una de las medicinas o de los alimentos que ella iba dándole. Aparentemente estaba cuidándolo. En realidad estaba envenenándolo, pero de una forma progresiva durante varios meses para no hacer recaer las sospechas sobre ella. Posteriormente murieron sus dos hermanos y su marido también estuvo a punto de morir. La marquesa de Sevigné dice que ella quería matar a su marido para casarse con su amante, pero su amante no queriéndose casar con semejante bicho, pues le daba antidotos al marido y el pobre marido se envenenaba y se desenvenenaba. La marquesa de Primbillé en realidad aplicó el método científico porque ella probaba la eficacia de los venenos echándolo en los pasteles y en las comidas que ella preparaba para llevar a los hospitales, a los hospicios, a las cárceles. Entonces ella ejercía de buena samaritana y de paso iba viendo cuáles eran las mejores dosis o los más eficientes venenos. El arsénico era el rey de los venenos en todos estos casos. Bueno, después de una odisea de una huida a lo largo de varios años, porque todo se puso al descubierto cuando su amante murió fortuitamente y cuando los acreedores entraron en su casa encontraron una pequeña caja metálica, donde pensaron que podía haber dinero o joyas, se encontraron con las cartas escritas por la marquesa donde le detallaba todas las dosis y todas las veces que le estaba dando veneno a su padre, a sus hermanos y a su marido. Aquí están sometiéndola a la tortura del agua, con un embudo le hacían llegar hasta la garganta unas cantidades de agua enormes. Bueno, algunas veces hacía que los intestinos reventaran. No confesó durante esta tortura, pero cuando pensó que esta tortura había finalizado y se fue a confesar con el abad Pigot, fue cuando se derrumbó y entonces confesó todo. Fue condenada a muerte. Bueno, había muchas evidencias en las cartas y luego también en su confesión. Sin embargo, al ser noble tuvo el privilegio de ser decapitada antes de ser quemada. Las personas que no eran nobles serán quemadas vivas. Bueno, aquí vemos que la justicia entonces era verdaderamente muy, muy desigual. Como consecuencia de la investigación realizada con motivo de los crímenes de la marquesa de Brimvilliers, se empezaron a conocer que en torno a la corte del rey Sol había afrodisíacos que pudieron llegar hasta el mismo rey Sol impregnando sus camisas o algunas cartas que le habían llegado. Había lo denominado eufemísticamente polvos de la sucesión, bueno, que eran venenos, a base de arsénico, esencialmente, usados por la nobleza cuando había padres o madres o tíos que no morían, cuando los herederos creían que era conveniente. Luego también, y mucho más terrible, algunas de las personas detenidas empezaron a hablar de infanticidios que se realizaban en el transcurso de unas misas negras celebradas sobre los vientres desnudos de algunas mujeres, algunas de las cuales eran muy, muy próximas al rey. Para juzgar estos crímenes se estimó conveniente crear un tribunal especial que fue denominado Champre Ardante porque se celebró en el mismo sitio que unos años antes donde se habían celebrado, bueno, los juicios por herejías a los hugonotes. Bueno, en esta cámara, era una cámara cerrada y, bueno, recubierta con las paredes, recubierta por unas telas negras y con unos achones para iluminarlas. El tribunal era especial porque se temía que, como había muchas personas nobles implicadas en todos estos procesos, el Parlamento de París, donde estaba el tribunal ordinario, pues podía no ser imparcial respecto a los culpables. Entonces, bajo la dirección del comisario de policía, Nicolás de la Reyni, que fue el que había detenido y encarcelado a la marquesa de Brinvillier, se hicieron 218 arrestos, 36 ejecuciones, 4 condenas a galeras, 23 personas enviadas al exilio y luego hubo varios muertos por suicidio o por las torturas. En general, los nobles tuvieron unas condenas mucho, mucho más leves que las personas que no eran nobles. E incluso en el caso de que fueran condenadas a muerte, las no nobles eran quemadas vivas y las nobles eran decapitadas primero. Sin embargo, bueno, este es el castillo de Vincennes, donde fueron recluidas las acusadas, y esto es un dibujo alegórico a la quema de una de las primeras personas acusadas en el proceso, la bruja Lavoisin. Bueno, aquí está intentando quitar el heno que tenía en los pies para no arder. Obviamente, bueno, no era una muerte dulce, precisamente. En 1682, varias de las personas encarceladas empezaron a hablar de una misteriosa dama y en un momento dado descubrieron que esa misteriosa dama era la marquesa de Montespán, que por entonces había dado ya siete hijos al rey. Como digo, era la reina sin corona de Versalles, tenía el doble de habitaciones que la reina oficial, María Teresa, de origen español, tenía en el mismo Versalles. Bueno, pues el rey mandó que se detuviera todo el proceso y que se mandara la lettre du caché. O sea, todo este proceso quedaba en suspenso. Los detenidos no eran juzgados, no eran ejecutados o enviados a galeras, pero los eventuales inocentes tampoco eran liberados. Treinta años después, había algunas de estas personas condenadas por este proceso, todavía viviendo en las distintas cárceles repartidas por toda Francia. Los carceleros tenían órdenes terminantes de no hablar con todas estas personas encarceladas porque no querían que dieran información sobre los nobles o las mujeres nobles involucradas en el proceso. Como digo, esta carta de confinamiento, que algunos pudieron considerar una muestra de gracia por parte del rey, para muchos otros fue una condena, una cadena perpetua, en unas condiciones que hoy consideraríamos espeluznantes. Estaban, por supuesto, atados con cadenas por la cintura y por las piernas, y muchas veces también por las muñecas, a las paredes. La marquesa de Montespan terminó de perder el favor real, no se sabe si solo a causa de la fe de Poisson, o porque después de su séptimo parto había engordado mucho y el rey ya se estaba fijando en otra mujer, que era justamente la que la marquesa de Montespan había buscado para que cuidara de los hijos bastardos que ella iba teniendo con el rey. Bueno, esta persona, Madame de Mantenot, era una viuda, un temperamento completamente opuesto a la señora, la marquesa de Montespan, mucho más religiosa, mucho más beata, era como la antítesis, y finalmente, unos años después, cuando la reina María Teresa murió, el rey terminó casándose en secreto con ella y permitió con ella hasta su muerte. El comisario Lageny guardó varias copias de todo este proceso, desoyendo las órdenes del rey, y una de ellas sobrevivió a todas las quemas, la quema de los documentos oficiales, la quema de todos los documentos que estaban en casa de Lageny, cuando éste murió, antes que el rey Sol. Bueno, pues quedó uno más consignado en algún otro sitio, que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional, y gracias a él tenemos información de todo este oscuro proceso. Bueno, ahora dejamos los palacios y nos vamos a ir a las humildes mansiones. Nos vamos a ir a Palermo, a la capital de Sicilia, a mediados del siglo XVII. Nos encontramos con la condena de Tofanía de Adamo, una mujer humilde que fue condenada a muerte, acusada de haber matado a más de 600, todos ellos hombres, maridos de mujeres descontentas. Luego vendría, bueno, la ley de violencia de género no existía por esa época, entonces, si una mujer estaba casada con un marido maltratador, o conocías a una tofana, o, bueno, no había ninguna otra solución. Bueno, luego vendría la ñura tofana y la bequia del aceto, y luego, pasando el tiempo, vamos a ver en otras ciudades. Curiosamente, algunas de estas tofanas usaban botecitos de agua milagrosa, como esta de San Nicola de Bari, para guardar el agua con un poquito de arsénico, que se usaba, por ejemplo, o como poción de belleza, o como aliño para las ensaladas, para matar, de una vez o a poquitos, a los maridos. Nos encontramos otras tofanas, con unas mujeres que actuaban de una forma parecida, en Nápoles, en Roma, en París, y luego, por ejemplo, el conde de Montecristo habla de la famosa aquatofana, cuyo secreto conservan en Perusa algunas personas. Y luego también hay tofanas, cuando he dado algunas charlas en un pueblo de Huelva, en Rociana, en algunos pueblos de Andorra, a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. La de Rociana, en realidad, fue un médico perspicaz que vio que se le habían muerto unos cuantos vecinos jóvenes sanos y que sus esposas contrajeron un matrimonio, bueno, sus viudas, muy poco tiempo después. Y, bueno, pues después de unos cuantos de estos sucesos, exhumó los cadáveres de estos hombres, que estaban incorruptos, porque estaban llenos de arsénico y no se los comía nadie. Y entonces, este médico tiene hoy una calle en Rociana. Y dando una de las conferencias en Barcelona, otra de las personas del público me contó que recordaba que uno de sus abuelos en Andorra contaba un caso parecido de otra tofana que también, bueno, pues ayudaba a las mujeres que tenían unos maridos incorregibles. Bueno, entonces, esto era solidaridad femenina o lucrativo negocio. Ahora vamos a ir a un caso que a día de hoy sigue siendo un misterio. Estamos en el año 1840. La encantadora Marie Capel se casó con Charles Lafargue, que era el dueño de esta cartuja en Glandier, en el centro de Francia. Y en esta cartuja tenía instalada una fundación para obtener hierro. Ella era huérfana de madre, desde prácticamente recién nacida, y era la niña mimada de su padre y del regimiento de su padre. Todos dicen que era encantadora. Y poco después de la boda, descubrió que su marido estaba en la ruina, que le había hecho firmar unos cuantos documentos, para que en caso de muerte de su mujer, toda su fortuna fuera para él, su hermana y su madre. Estas dos, que vivían con ellos, se coaligaron contra Marie. Entonces, cuando Charles enfermó, tras haber comido una tarta estando en París, mientras ella estaba en Glandier, Charles enfermó, y entonces su hermana y su madre acusaron a Marie Capel, bueno, a su esposa, de ser culpable. Entonces, incluso antes de que Charles hubiera muerto, Marie Capel fue detenida. Bueno, hay muchos otros casos parecidos a esto. Este fue uno de los primeros casos que, como digo, Alejandro Dumas se desplazó al sitio para dar todos los detalles del proceso. Hicieron dibujos de la dama y algunos periodistas la presentaban como una víctima inocente y otras como una malvada asesina. En un momento dado de la investigación, una de las cosas que se descubrieron era que ella había robado un collar de diamantes. Entonces, bueno, muchos de sus admiradores o de sus defensores, bueno, pues dejaron de creer en ella. Aquí tenemos la tercera exhumación del cadáver de Messier Lafargue, ordenada por Orfila. Orfila es lo que se considera el padre de la toxicología. Es una persona que nació, bueno, aquí tenemos a Orfila, que nació en Mahón, estudió en Valencia, posteriormente en Barcelona, él hizo medicina, pero también tenía una gran curiosidad por la química. Entonces, es la persona que relacionó las sustancias tóxicas con la muerte. Entre otras cosas, dicen que él fue responsable, personalmente, de la muerte de más de 5.000 perros, con los que probaba los efectos de las distintas sustancias tóxicas y cómo analizar los restos de esos tóxicos en sus vísceras. Pues bien, él tuvo un protagonismo extraordinario en el caso de Badin Lafargue. Bueno, él fue llamado como el científico que podía determinar si esta persona era culpable o no. Bueno, en realidad, si había o no arsénico en las vísceras de Monsieur Lafargue. Bueno, lo que venía aquí es que el método que Orfila empleó fue un método puesto a punto no por él, sino por Marsh. Marsh fue llamado por la policía inglesa unos cuantos años antes, cuando la gran epidemia de muertes para cobrar las pólizas de los bancos. Y entonces puso a punto un método donde había unos procesos de sublimación, condensación y formación de una lámina de arsénico elemental. Marsh era uno de los ayudantes de Faraday. Faraday, en esta época, justamente, estaba descubriendo todos los procesos de la electrolisis y mandó a este ayudante suyo que puso a punto este test, que era extraordinariamente preciso y relativamente fácil de hacer. Como digo, Orfila fue el encargado de realizar esa prueba, tras ordenar una nueva exhumación. Sobre los resultados de los análisis de Orfila, Madame Lafargue pasó 12 años en prisión hasta que fue indultada por Napoleón III, murió a los pocos meses, pero ya muy poco después de la muerte de Charles Lafargue ya hubo sospechas de que había un estafador que se había relacionado con Monsieur Lafargue, porque, bueno, este quería que le prestara dinero y parece ser que él pudo ser la persona que realmente envenenó a Monsieur Lafargue. Entonces, bueno, nunca sabremos si esto fue un crimen perfecto o un error judicial. En el año 37, en 1937, se hizo una película sobre este tema. Vamos a pasar a otro de los elementos, es el mensajero de los dioses. Vamos a ver por qué. De nuevo volvemos a los palacios. Ahora nos vamos a Inglaterra, a unos años antes, al palacio de Whitehall, y nos vamos a una mujer, bueno, que era una reina, bueno, con una corona muy inestable sobre su cabeza, incluso con una cabeza bastante inestable sobre sus hombros. Estamos hablando de Isabel I, la hija de Ana Bolena. Esta fue la reina muy improbable de una nación que entonces era irrelevante y a lo largo de su prolongado reinado se convertiría, bueno, ella fue la que sentó las bases de un imperio. Bueno, esta persona, que a España no la trató particularmente bien, pero para mí tiene muchas simpatías porque ella luchó siempre por el bienestar y por la prosperidad de sus súbditos. Las buenas intenciones, cuando trataba con potencias, con enormes potencias, como era entonces el imperio español, no los tuvo en cuenta, pero defendió a sus súbditos y se vanagloriaba que era la única monarca de toda Europa que podía pasearse por las calles de sus ciudades sin peligro de ser atacada. Murió, tras un reinado de más de 50 años, en el año 1603, aquí hay una de sus últimas imágenes, y como murió sin herencia, sin herederos, heredó el trono Jacobo Estuardo, el hijo de su archienemiga María Estuardo. Este monarca no dio pruebas de ninguna de las muestras de inteligencia y sagacidad de su tía. Y una de las cosas que hizo fue encapricharse con un paje de origen escocés, Robert Carr, que en una justa se rompió una pierna delante del rey y así atrajo su atención, le mandó a su médico personal. Bueno, y así comenzaron una relación particular. Pero Robert Carr tenía una relación muy especial con otra persona, con Thomas Overbury, un dramaturgo bastante conocido en la época. Entonces, durante algún tiempo tuvo lugar una entente donde Roberto Carr, bueno, Overbury era de hecho el que tomaba las decisiones de más relevancia en el reino, influyendo en Roberto Carr, que era el favorito del rey, que era el que en último extremo aparentemente gobernaba. Pero este entente se rompió cuando la familia Carr, la, perdón, la familia Howard llegó a la corte inglesa y la bella Francese Howard, por entonces casada, decidió que quería casarse con Roberto Carr. Bueno, consiguió que le dieran un veredicto de impotencia a su entonces marido, que protestó mucho, pero bueno, la familia Howard era extraordinariamente poderosa y entonces ya contaba tanto con el apoyo de Roberto Carr como con el monarca. El único que no estaba contento era Tomás Overbury. Overbury era un poeta de lengua viperina que algunos en su época llegaron incluso a comparar con William Shakespeare. Era admirado y odiado a partes iguales y gobernó, como digo, Inglaterra a través de Roberto Carr. Cuando vio el peligro que se cernía sobre su amigo especial, Roberto Carr, cuando se le aproximó Francese Howard, escribió un panfleto, His Wife, mostrando las virtudes que debían adornar a una mujer para ser una buena esposa, ninguna de las cuales eran cumplidas justamente por Francese Howard. Entonces intentó prevenir a su amigo contra ella, pero fue ella quien se le adelantó a él e hizo que lo encarcenaran en la Torre de Londres, una prisión terrible de la que nadie salía vivo. Bueno, Overbury no tenía ninguna enfermedad ni ningún motivo para morir, pero durante varios meses le fueron mandando comida alineada con arsénico, con cantidades crecientes de arsénico y finalmente, como no se moría, pues optaron por, bueno, al cabo de los meses murió y pasado unos cuantos años el alcaide de la Torre, tras una borrachera, se fue de la lengua y dijo que la muerte de Tomás Overbury no había sido natural, sino por unas causas, bueno, había sido envenenado. Y la forma, vamos a ver ahora una forma bastante curiosa, se encontraron las notas de los distintos venenos que fueron probados tanto por Frances como por Roberto Carr con gatos, cristal molido, sal fumán, que es ácido sulfúrico que tuvo al gato maullando durante tres noches, entonces, bueno, eso era mucho tiempo, luego arsénico y luego finalmente lo que usaron fue cloruro de mercurio que le dieron con la complicidad del médico de la prisión en un enema dada el problema de estreñimiento que los reclusos sufrían al no moverse mucho. Entonces, para remediar ese estreñimiento le dieron una dosis fatal de cloruro de mercurio en un enema que fue lo que terminó por matar a Tomás Overbury ya debilitado tras la permanencia en la cárcel y haber ingerido varias dosis de arsénico. Tanto Frances como Robert fueron condenados a muerte pero indultados por el rey y fueron condenados a estar juntos en la prisión. Pero durante el tiempo que estuvieron encarcelados no se hablaron ni muchísimo tiempo después. Las otras personas que no eran nobles, el alcaide de la prisión, el médico, el carcelero que habían sido sobornados por Francis Howard, todos fueron condenados y colgados. Ellos finalmente fueron indultados y liberados. Puede que la rapidez con la que se llevó a cabo este proceso y las condenas fueron realizadas es porque en el corazón del monarca ya había un nuevo favorito que era George Billier que luego sería ascendido a las más altas instancias ennoblecido con el título de duque de Buckingham. Fue el primer duque de Buckingham. El origen fue el ser el favorito del rey Jacobo I. Bueno, el nombre de Mercurio viene porque se relaciona con el mensajero de los dioses. Existen las formas elemental, inorgánico y orgánico. No es conocido como asesino, sin embargo, es responsable de muchísimas muertes en enfermedades profesionales o por accidente. Entre sus víctimas hay muchísimos mineros. Recordamos, por ejemplo, que el mercurio era empleado para extraer el oro y la plata de las minas en América. Se amalgamaba con el mercurio, luego se calentaba esta amalgama. El mercurio salía en fase vapor y quedaba puro el oro y la plata libre del resto de las impurezas. Obviamente, las personas, los indios, los mineros que estaban trabajando en estas minas se intoxicaban con la aspiración de este mercurio. Los sombrereros trabajaban el fieltro con una mezcla que incluía mercurio. Entonces, bueno, lo de Alicia en el País de las Maravillas de más locos que un sombrerero viene de ahí, de estos sombrereros del uso del mercurio. Y luego, durante mucho tiempo, los detectives también fueron víctimas del mercurio porque para recoger las huellas dactilares usaban una mezcla de mercurio y tiza en polvo. Entonces, eso era un polvo que se espolvoreaba por encima y revelaba las huellas dactilares. Bueno, con el tiempo, cuando se vio esta toxicidad, fue sustituido por otras sustancias. Quizá el detonante último para eliminar el mercurio fue la muerte de muchos trabajadores japoneses de la empresa NISO en la bahía de Minamata a mediados de los años 50 que llevó a que a escala mundial se haya prohibido el uso del mercurio en el año 2010. Unas víctimas bastante conocidas del mercurio pues son Isaac Newton, gran científico bueno, algunos dicen el científico más brillante de la historia de la humanidad él fue además de científico o incluso antes que científico un gran alquimista y una de las cosas que los alquimistas hacían era hacer bueno, calentar distintas sustancias con mercurio. La época que más activo estaba como alquimista que era justamente cuando publicó sus principios matemáticas que cambiaría en toda la concepción del mundo tuvo una serie de ataques y de peleas y ataques como de una locura que se relacionan o corresponden a los síntomas del hidragilismo. Otro científico conocido víctima del mercurio fue Alfred Stock el descubridor de los voranos que usaba mercurio para cerrar los reactores que él usaba para que no hubiera explosiones. Él fue el que vio que el mercurio era extraordinariamente tóxico y a fin en 1912 tras recuperarse de esta intoxicación empezó un estudio sistemático para medir la cantidad de mercurio en las atmósferas de todos los sitios y para empezar a luchar para que fuera erradicado. Bueno, se ha tardado casi un siglo. Sin embargo, quizá la víctima más cruel del mercurio ha sido Karen Wetterahan que murió en el año 1997 es una química que investigaba justamente la toxicidad de los metales pesados y parece ser que el envenenamiento en su caso fue dos gotas de mercurio orgánico cloruro de dimetilmercurio que perforaron los guantes con los que cubría sus manos. Unos meses después empezó a tener unos síntomas neurológicos analizaron su cabello y vieron un incremento en la concentración de mercurio. Para esa época todo el mercurio había pasado ya la barrera hematoencefálica estaba ya en el cerebro y no pudieron sacarlo. Ella quiso que en su caso se hiciera público para que esa sustancia no siguiera el dimetilmercurio no siguiera usándose como referencia en las medidas de resonancia magnética nuclear. Bueno, el talio. Aquí tenemos uno de los asesinos más jóvenes Grahan Jung con 13 años ya se había cargado a su madrastra. Él era huérfano desde 2-3 años, era gordito, lo llamaban bolita de sebo, debió tener una infancia terrible, debía ser bastante listo, se le daba bien la química y desde muy niño empezó a recoger los restos o pequeñas cantidades de productos químicos del laboratorio de su instituto y luego también los restos de las farmacias. Se hizo como un pequeño laboratorio en un cobertizo y en un momento dado ese laboratorio explotó y vieron todo lo que tenía guardado allí. Para entonces había muerto ya su madrastra, había intentado envenenar a su hermana, a alguno de sus amigos en el colegio, entonces vieron que tenía unas tendencias muy agresivas. La muerte de su madrastra no fue identificada entonces. estuvo en un reformatorio y él prometió que por cada año que pasó en el reformatorio se cobraría una víctima. A la salida entró a trabajar, bueno, parece ser que su historial delictivo se borró completamente, entró a trabajar en una empresa de productos fotográficos donde tenía acceso a una sustancia bastante rara como era el talio, del cual él sabía que tenía una toxicidad muy muy alta. Empezó a matar gente echándole pequeñas cantidades de talio en el té y nadie tenía idea, ya llevaban cuatro víctimas mortales, tres personas más enfermas y no tenía nadie idea, hablaban del bicho de Bobidon, Bobidon era el pueblo donde estaba esta fábrica y en una reunión de todos los empleados de la fábrica él dio una conferencia sobre que él creía que eso era un envenenamiento por talio del cual nadie tenía noticia y se delató a sí mismo. Este como Frances Howard también tenía registrado en un cuadernito todas las cantidades de talio que iba echando en el té de las personas que le caían mal en el trabajo. Algunos culparon a la novelista Agatha Christie porque ella tenía un gran conocimiento de los venenos y un poco antes había publicado una novela donde se usa como veneno el talio. Agatha Christie es una persona enigmática aparte de ser la autora que ha vendido más libros aparte de Shakespeare o los ejemplares que se han vendido que se han tirado de la Biblia entre otras cosas ella tenía un conocimiento muy riguroso y muy preciso de los venenos porque durante la primera guerra mundial fue enfermera de la Cruz Roja en el año 16 obtuvo el título de enfermera diplomada aquí tenemos esta tarjeta y una foto de ella de joven y durante la segunda guerra mundial ella trabajó en la farmacia del hospital del University College de Londres en sus novelas emplea venenos de plantas como digitalina estricnina curare cicuta taxina toda la descripción de los síntomas son extraordinariamente precisos pero luego también emplea venenos nuevos como el ácido sálico el fósforo y las sales de talio la sal de talio es el veneno empleado en The Pale Horse el hecho de que ella escribiera esta novela significó bueno la salvación de un bebé de los Emiratos Árabes que en el año 71 acudió a un hospital de Londres porque estaba muriéndose y nadie sabía qué podía estar pasándole tuvo la suerte de que una de las enfermeras que lo atendió había leído esta novela y conocía a la perfección los síntomas y le pudo dar el antídoto que es el azul de Prusia que forma bueno que secuestra el talio del organismo y se excreta para que no sea tóxico los médicos no tenían protocolos para tratar el talio porque al ser tan tóxico el talio no se usaba como raticida en Inglaterra desde varios años antes pero sí en otros países como los Emiratos Árabes bueno el talio también era el componente fundamental de un depilatorio que había en España en los años 50-60 extraordinariamente eficiente que era Taki Taki tenía talio y mataba los fulículos pilosos bueno vamos a cambiar de época de veneno y nos vamos a ir seguimos en Inglaterra ahora estamos en el año 1954 tenemos una persona que nació en el año 1912 una persona extraordinariamente inteligente y extraordinariamente sensible que no encajó mucho en los distintos ambientes en los que estuvo estaba muy dotado para las matemáticas y tenía una gran creatividad él fue el que inventó el concepto de inteligencia emocional por ejemplo en la Universidad de Stanford por la invención de ese concepto está clasificado como filósofo fue un deportista excepcional que estuvo seleccionado como corredor de maratón en el equipo olímpico inglés inventó una máquina para descifrar el código enigma empleado por los alemanes durante la segunda guerra mundial y en el año 52 fue condenado por ser homosexual estamos hablando de una época relativamente cercana pero esta condena por escándalo público podía significar una pena de varios años de cáncer a él le dieron la alternativa de una castración química un tratamiento hormonal extraordinariamente fuerte que él aceptó para no ir a prisión además de esta condena al tratamiento con hormonas él bueno fue aislado en su entorno profesional en su entorno social él tuvo conocimiento de que le iban a hacer esta acusación pero él no se defendió porque él consideró que un sexo entre hombres adultos consentido por ambos no era ningún crimen no se escondió no se defendió y por eso fue condenado no era el único homosexual en Inglaterra pero sí fue de los pocos que no se escondió el tratamiento con las hormonas lo destrozó y murió tras comer una manzana envenenada con cianuro potásico bueno hay una cosa curiosa el primer logo de McIntosh fue este y esta empresa ha negado Apple ha negado siempre que tuviera una relación con Alantum pero bueno hay una relación evidente bueno curiosamente Inglaterra en el año un siglo después bueno 50 años después de ser de haber matado a esta persona tan brillante lo considera como un gran hombre emitió una serie de sellos la revista científica Nature la más prestigiosa del mundo le dedicó un número especial se hicieron muchos festivales del orgullo gay en su nombre y en el 2013 la reina lo perdonó o sea consideró que la condena que le habían hecho pues parece que no fue particularmente justa bueno en esa época ese perdón real también fue muy contestado porque decían que había como 50.000 ciudadanos que fueron encarcelados o sometidos a esos tratamientos pero ellos no fueron famosos entonces ellos no fueron no fue borrado de su historial este crimen de haber sido homosexual y no haberse escondido bueno yo querría terminar con Alan Turing con este precioso dibujo que su madre hizo de él aquí se ven unos chicos jugando al rugby y aquí está él y su madre dice Alan hockey o Alan mirando a las margaritas crecer o sea mientras el resto de los chicos se peleaban con los estigos por meter goles estaba ensimismado en algo mucho más atractivo para él como era ver a las margaritas crecer Alan Turing fue una persona el chico que siempre adoró a la bella durmiente su madre se negó siempre a creer que él se hubiera suicidado porque después de dos años terribles tras esta condena cuando murió tenía varios nuevos proyectos entre manos y digamos había encontrado apoyo no entre sus amigos de antes pero sí estaba recomponiendo su vida hay algunos que hablan de un asesinato por todos los conocimientos que él tenía tras la segunda guerra mundial y por haber colaborado con la inteligencia inglesa bueno terminamos ya con un cadáver radiante volvemos al radio fue descubierto el elemento polonio en el año 1898 por María Sklodowska y Pierre Curie y el nombre de Polonio está dado en honor del país natal de María Sklodowska María Salomea Sklodowska ese país Polonia en esa época no existía porque estaba dividido entre Austria Rusia y Prusia y María que era una gran amante de su país pues decidió que ese gran descubrimiento que ellos hicieron debía llevar el nombre como una reivindicación de ese país que no existió hasta que no terminó la primera guerra mundial bueno el polonio el isótopo 210 se produce por la desintegración del uranio con todos estos pasos que estamos viendo aquí por emisión de partículas alfa beta radiación gamma su vida media es 138 días bueno aquí vemos que está cerca de bueno se desintegra dando plomo que ya es un elemento químico estable y está en la tabla periódica próximo al bismuto bueno el polonio fue el brazo ejecutor de Alexander Litvinenko aquí tenemos una foto de antes del envenenamiento y una foto de unos días antes de morir yo creo que esta es la muerte más cruel porque entre ambas fotos median 21 días entonces vemos un hombre joven guapo lleno de vida y aquí tenemos un anciano decrépito que fue corroído por dentro murió 21 días después de que le hubieran echado polonio en el té en el bar pine del hotel millennium de londres lo abrazaron por dentro es también aparte de la más cruel el veneno más caro porque debió costar en torno a 10 millones de dólares y muy posiblemente se sintetizó en la ciudad Arzamas 16 que durante mucho tiempo fue una ciudad fantasma porque era donde se hacía toda la investigación nuclear de la Unión Soviética hoy día ha tomado el nombre de Sarov por el santuario que hay cercano bueno yo no sé qué es más terrible si pensar que fue asesinado por un polonio pirateado o vendido oficialmente por alguno de los científicos de Arzamas 16 o si fue ejecutado por orden de Putin para dar una muestra de su fuerza de su poderío de que podía matar como quisiera donde y cuando quisiera a sus enemigos bueno Arafat fue analizado su fue sumado su cadáver en el año 2012 el problema con esta muerte es que ya había pasado mucho tiempo el polonio se había desintegrado entonces aquí tenemos varias noticias aparentemente contradictorias el problema es que ese polonio uno de los problemas que tenía Marie Curie era que el polonio se le iba se desintegra entonces en ocho años transcurrido han pasado 138 periodos de semidesintegración con lo cual de la cantidad inicial queda uno partido por dos elevado a 138 218 periodos o sea una cantidad despreciable prácticamente en el límite de detección con lo cual no se ha concluido nada como conclusión general que en el instituto nacional de toxicología y de ciencias forenses en España hay cuatro Madrid Barcelona Sevilla y la Laguna no se escapa absolutamente nada ninguna sustancia ni sustancias inorgánicas ni compuestos orgánicos al análisis y a la detección de los expertos físicos químicos biólogos que analizan todo lo que rodea a un crimen y bueno solamente me queda darles las gracias aplausos 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 aplausos